Hola, bienvenidos de nuevo. Soy Nico Yasser, aquí desde Finlandia. Y esta semana ha sido una de las semanas más importantes a nivel de la fotografía analógica en por lo menos los últimos cinco años. Y vamos a hablar de que Kodak ha anunciado la Kodak Gold en formato medio. Así que esto lo podemos tirar porque es película caducada. Y yo no disparo película caducada. Vale, esta semana se ha anunciado la peli de Kodak Gold en 120, se ha anunciado Cine Steel con 400D en formato de 35mm o 135mm, en 120mm formato medio, incluso en gran formato. Y se ha anunciado también la película de Japan Camera Hunter, que aunque no la he llamado Japan Camera Hunter o nada de esto, sino la he llamado Fugu Film. Una película de dispositiva ISO 400. Y, honestamente, no sé cuándo fue la última vez que se anunciaron tres películas nuevas y, básicamente, ha sido increíble. Yo iba a hacer vídeos el lunes, por motivos personales no pude. Y quería hablaros un poco, más que un review de la Kodak Gold, que la he disparado y cosas así, lo de Cine Steel, que me lo comentaron antes. O sea, yo ya sabía de varias de estas noticias, pero quería un poco comentaros lo que me parece a mí la situación de estas nuevas películas que salen. Primero, vamos a estar de acuerdo en explicar. La Kodak Gold es la película que ya existía, es un ISO 200, existía en formato 35mm, en 24 exposiciones, en 36 exposiciones, y es una peli que ha sido de andar por casa durante décadas. Y ahora, de repente, aparece en formato medio, en 120, como película barata versus las ofertas de Kodak Hector x 360, 400 y 800, o la Hector Chrome. Y es una película barata. Muy importante. Primero, al sacarla en 120, de repente, la redenominan película profesional. Pone Kodak Professional, Kodak Gold 200. Esta película profesional no tiene nada, es una película que era de consumidor. La película de consumidor, pues como la Ultra Max, como la Gold, como la Color Plus, etcétera, etcétera. Esta película no es profesional. Luego vienen ellos y se saca Kodak Moments, no Kodak Alaris, no me preguntéis por qué. Kodak es un Cristo que te mueres. No hay Dios que entienda nada que pasa allí. Y básicamente anuncia que es un 25% más barata que sus hermanas mayores, Hector, Portra, y dicen Hector y Portra. Hector siempre ha sido la película más barata de Kodak en formato medio y en gran formato, porque era un poco como el camino entre medias, entre la consumidor y la profesional. Era película profesional, pero con precio reducido. Y ahora sacan esto. ¿Qué ha pasado? Primero, la Gold no es una emulsión nueva, es emulsión que ya existía. No se ha convertido en profesional por hacerla más grande. O sea, si tus fotos son malas a este tamaño, son malas a este tamaño. No cambia, no te conviertes en profesional por disparar más grande. Por ejemplo, con esto no te haces más profesional. Segundo, lo del 25% ha hecho descubrir un montón de problemas en lo que tiene Kodak. Y yo llevo tiempo hablando de esto y quiero hablar más sobre ello, es de la distribución. Kodak, cuando era el monstruo que era Kodak, que era el más grande del mundo casi en nivel fotográfico, tenía lógicamente su fabricación, sus distribuidores, luego sus redistribuidores y sus tiendas y ventas y demás y consumidores. ¿Qué pasa? ¿Qué había? Vamos a empezar por abajo. Kodak fabricando, luego el distribuidor. Quizá un distribuidor europeo, un distribuidor de Norteamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, uno de Asia, uno de Eurasia, bueno, tenían todo. Luego de ahí tienditas y luego de ahí al consumidor. Había pasos, ¿vale? Y eso tenía sentido. Kodak mandaba contenedores de película de sus fábricas, porque no era una, había muchas, y de ahí iban los distintos sectores. Incluso tenía distintas emulsiones según los países, bueno, un cristo que te mueres, como la Pro Image, que dicen que se hizo sobre todo para, creo que, Latinoamérica y para Asia. Y ahora de repente está a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora Kodak hace exactamente lo mismo. Fabrica, manda a sus distribuidores y esos distribuidores redistribuyen a vendedores y tal. ¿Qué pasa? Que acabamos con unos problemas de precios brutales. Porque, aunque la Kodak Gold se supone que tiene que ser un 25% más barata que Kodak Hectar, las tiendas no están marcando esos precios. Se ha visto esa película al mismo precio que Hectar, a veces más cara que Hectar, o si hay una rebaja, es nada, un euro por Pro Pack o dos euros. Ha habido gente que ha estado levantando la mano, por ejemplo, Bill Manning de Studio C41, el podcast, ha estado diciendo, o sea, que esto es un disparate, que no puede ser así. ¿Qué pasa? Que nos estamos quejando a la tienda final, al que realmente él recibe una cosa a la que le mete un margen, sea X, que siempre es el mismo, a la película y lo tiene que vender. ¿Qué pasa? Que de ese camino que ha salido de la puerta de Kodak, hasta que esa persona que va a vender en la tienda al consumidor final, hay un montón de gente, distribuidores, que están metiendo sus tajadas por hacer la red de distribución, pero no es acorde y proporcional a los precios de película. Entonces está llegando a la peli, a estas tiendas, con diferencias mayores del 25%, lo cual estamos sufriendo los consumidores. Y eso es una cosa que es horrible. Yo se lo he dicho a Kodak, y Kodak básicamente ha respondido, y no oficialmente, pero quiero hablar con ellos oficialmente, que ellos no son una empresa de logística. Y a mí, a esto le voy a contestar a Kodak, que se den cuenta que en el 2022, con el consumo que hay de película, deberían ellos vender directamente a tiendas que gasten más de X dinero mensual o anual. Y no estoy hablando de 100.000 mensuales de película, sino estoy hablando de menores carteras que tengan clientes. Que Kodak distribuya ellos mismos a, me da igual, tiendas como Photoimpex, que o fotocarrete, o me da igual, que vendan 2.000, 3.000, 4.000 rollos mensuales y que vayan barajando. Y a partir de ahí, las tiendas más pequeñas, la tienda de barrio debajo de tu casa, que todavía aguanta una señora mayor, tal, ella que le compre a un fotocarrete, que le compre un Photoimpex al precio que más o menos puedan, un término medio, entre el precio de venta al público y el precio de compra de Photoimpex, un medio, y lo pongan un poco más caro. Yo espero, y tengo intención, de que si yo compro en la tienda de mi barrio, es un poco más caro porque en la tienda de mi barrio no puede acceder a los mayoristas. Está comprando de un minorista. Así que no puedo esperar, pero yo espero que Photoimpex, o Fotocarrete, o AG Fotografic, o cualquier tienda grande que hay en Europa, pueda comprar directo a Laris, porque a Laris primero ganaría más dinero y controlaría un poco mejor el mercado y el disparate de distribución que tiene, y luego los consumidores realmente veríamos esa diferencia. Diríamos, joder, tengo 100 euros. 100 euros me dan para, yo qué sé, 10 portras, o me dan 8 portras y me dan para 12 gold. Pero no, ahora mismo tienes 100 euros y te está dando para tantos portras, pero los mismos gold, y eso no es como tiene que ser. Y ahí es el problema que está teniendo Kodak, que para mí es importantísimo, es que se tiene que espabilar en que sí debería hacer más logística. Paquetes, a ver, no es tan difícil, con la diferencia de margen de quitarte un distribuidor de en medio, y estoy hablando de los distribuidores, que estamos hablando de distribuidores muchas veces que vienen de la época de hace 30 años, que ya no llevan solo fotoquímico, sino que están, pues eso, que eso lo tienen ahí como un impuesto revolucionario. Entra y sale, entra y sale, no lo promocionan, no lo venden, o sea, no lo venden, digamos, que no lo venden al consumidor final. Y lo único que están haciendo es un impuesto revolucionario sobre lo que pasa por dentro de su pabellón, que muchas veces igual ni pasa por ahí, directamente del almacén de Kodak donde llega el contenedor con el barco, ya lo están mandando a las tiendas, que no están haciendo una labor de distribución. Que vivimos en el 2020, que las tiendas y que todo está funcionando en internet, no hace falta ir a fotoquímico y fumarte un puro, irte de copas y acabar firmando cosas en una servilleta, que hoy en día se pueden hacer las cosas directamente con consumidores, con las tiendas, ya os digo, un poquito más grandes. Creo que Kodak se tiene que bajar un poco del burro y darse cuenta que no es lo que era Kodak y que tiene que empezar a hacer logística, porque es que los precios que estamos viendo es disparatado. Luego ya podemos entrar en la conversación de qué ha pasado, que nos han cogido Portra hace seis meses, costaba, vamos a decir, un número redondo, 10, nos lo han puesto a 13 y nos sacan la Gold a 10. O sea, yo entiendo la subida de precios, es lo primero que lo respeto, pero es que ya es una sensación, soy un poco de engañabobos, de, vale, ahora por lo mismo que yo compraba Portra, ahora solo puedo comprar Gold. Y además ni siquiera nos han sacado Gold al mismo precio que ya os digo, el 25 que dicen ellos. Así que eso ha sacado a la luz este cristo que hay. Y podéis preguntarles a cualquier tienda que venda un poco fuerte, a ver si tienen una cartera con Kodak Alaris o tienen que estar comprando la película en siete distintos distribuidores, que si uno le vende las pilas, el otro le vende los carretes, el otro le vende la química, pero no toda la química le vende. Estamos en un momento en el que Kodak está súper distribuida por distintos sitios y está todo hecho un cristo, ¿vale? Ahí vamos a pasar a lo siguiente, que es, Kodak tiene un problema, que puede fabricar, y lo he explicado en este canal, los mega rollos, ¿vale? Los rollos grandes, lo que sería como si fuese el salchichón enorme, pero lo que no puede hacer es rematar en carretes de 35 y 120 a la velocidad que debe, porque no tiene suficiente capacidad de conversión. Va y sacan otra emulsión, que tiene que volver a convertir en 120. Y yo no lo entiendo, digo, ¿para qué sacas eso? O sea, invierte, que yo sé que están invirtiendo en eso, pero no te líes a hacer más cosas. O sea, si tú ya estás haciendo 12 carretes y sacas un treceavo, vas a llegar a menos, vamos a tener menos Portra que llegue, menos Hectar que llegue, menos Placas, menos Ultramax, menos Kodak Color Plus. Va a haber problemas con eso, y eso a mí me parece interesantísimo, porque son capaces de fabricar un montón, pero no son capaces de convertir. Y ahí es donde entramos con Cine Steel, la segunda noticia de la semana. Cine Steel se saca de la manga la 400D, película de luz día, revelado C41. Primero, ya sabemos que Cine Steel normalmente no fabrica nada ellos mismos. Cine Steel no tiene una fábrica en sí. Básicamente, lo que han hecho y empezaron es comprándolo desde Kodak, quitándole la capa de Remiet y vendiéndolo como película cinematográfica para revelado en Minilab de C41 o en casa. Le han quitado esa capa de chapapote, que es el Remiet. ¿Qué pasa? 400D es básicamente Kodak Vision 250D, película de cine. ¿Qué es lo que ha hecho Cine Steel? Que me parece súper inteligente desde el principio, es que Cine Steel se ha liado con Kodak para decirle, hey Kodak, yo puedo pedirte un montón de película en Master Rolls, en mega rollos, esos rollos grandes que Kodak puede fabricar sin parar, básicamente, tiene más capacidad de la que puede rematar, pero quiero que me lo cocines a mi gusto, que me tunees la receta. Y lo que les han pedido con Cine Steel y la 400D se ve, es me fabricas 250D, pero primero le metes una capa de antiestático, para que no tengas esos latigazos de estática que suele pasar en Cine Steel antiguamente. Segundo, no me metes Remiet, me lo dejas sin Remiet. Y tercero, me lo vendes así y yo me lo llevo. Entonces Cine Steel se ha buscado unos socios que ya tiene, que lo que hacen es, le convierten esos mega rollos en tortas, en tortas de 35, en tortas de 120 y en tortas de hasta placas, de 4x5, han ofrecido 4x5. Y esta película es Kodak Vision 250D, que sin ser Remiet y revelado en C41, es un proceso cruzado que lo que hace es, le da un poco más de ISO, pasamos de 250 a 400. Igual que pasa con la Vision 500T, que cuando la revelas como C41 se convierte en la 800T. Gana un poco de velocidad, de sensibilidad con el revelado. Es como un forzado. Así que es una gran noticia. Lo que os digo, Cine Steel tiene el gran mérito de poder comprar cantidades y volúmenes enormes a Kodak, en Master Roll, y de que le cocinen, le tuneen la receta como ellos quieren. Y luego están ofreciendo película 250D, que no existe en 35 milímetros fotográficamente hablando, sino existe para cinematografía, que además tiene perforaciones distintas, y Remiet, y en 120, que sí, existe en 70 milímetros, que es con lo que disparan Nolan y Tarantino y toda esta gente, que dispara con el IMAX, es enorme, que te mueres de calidad, pero esto lo están cortando a 60 milímetros, que es el formato 120, son 60 milímetros, y para ponerlo en tus cámaras de fotos, sin remieto otra vez, y placas, que eso ya es la bomba. O sea, nunca ha existido película de cine en formato placas. Y hago un asterisco porque la 800T, en el campaña de micromecenazgo hace unos años, se ofreció en 4x5 una serie limitada. El problema que tienen es que la película de placas suele tener un sustrato distinto. No suele ser el mismo grosor. Entonces, tenía muchos problemas. De hecho, esas primeras hojas de 800T se mandaba la hoja de cortada con un folio pequeñito, un fino, como un papel de fumar, que los dos juntos daban un poco el grosor de la placa normal. No sé si esta vez, Icing Steel va a poder ofrecer eso así, o lo va a volver a poner con papel. Me imagino que si pueden pedir Master Rolls de 250D convertido en 400D, podrán pedir un grosor específico, o la base distinta, y quizá poder dispararlo como placa sin tener problemas de planeidad. Esto solo pasa si estáis disparando cosas muy abiertas o con muy poca profundidad, porque la placa es tan fina que básicamente alambea o se comba y te puede dar problemas. Y luego tenemos la tercera noticia de la semana, que es la Fugu Film, que es una película que ha anunciado Bellamy de Jabba en Cabana Hunter, JCH, que es una película diapositiva de velocidad 400, que de esto no se ve desde la Fuji 4... No, la Fujiprovia 400X, que era una peli bestial, que se podía forzar hasta 1600, unos colores increíbles, que hace tiempo ya que no existe y está caducadísima. Si tienes algo, disparala rápido. Y esto es una peli que dicen que la han hecho desde cero, que esto no viene de un congelador, que esto no viene de que lo han preparado y se lo han cortado y tal. No, no. Esto lo han hecho ellos. Ya os digo, yo esto no me lo creo. O sea, estoy... que me lo tengo que verlo para creérmelo. Emulsión nueva. Diapositiva. Que nadie ha hecho una diapositiva nueva desde Electachrome E100, Kodak. Luego, velocidad 400, que no hay ninguna diapositiva, velocidad 400 hoy en día. Y está fabricada en Europa. ¿Vale? Así que yo ya no acabo de entender en mi mente de cine, de película, si Nova Scott o Ferrania o Ilford... Bueno, Ilford no es Europa ya. Tenemos ACFA. No sé. Esto tiene que ser ACFA porque la película que está vendiendo Japan Camera Hunter, la Street Pan 400, es película que se está haciendo en Bélgica, que es la fábrica de ACFA antigua. ¿Vale? ACFA quebró, pero no quebró del todo. Se quedó una división de película para tema de espionaje y de, bueno, espías, que básicamente lo compra todo la OTAN, ahora que está muy de moda lo de la OTAN. Pero bueno, es increíble, diapositiva. Así que tenemos tres pelis nuevas, pero a mí lo que más me preocupa es que de tres películas nuevas, dos realmente son Kodak. ¿Vale? Y esto aumenta el peso en nuestro apoyo y nuestra necesidad y dependencia de Kodak. Que volvemos a lo de siempre, por favor, Kodak, arregla tus asuntos de distribución, de fabricación, de los de precios, ni vamos a entrar porque yo creo que los precios tienen que estar donde están, pero bueno, que sigue doliendo. Intenta ajustar un poco todo, pero que Kodak cada vez dependemos más de ellos. Y esto que está haciendo la FUGU puede ser lo único que se vea como un poco de rayo de luz y luego Orbo que dice que va a hacer color. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo estoy aquí muy atento. Ya os digo, yo he disparado la Kodak Gold en 120. ¿Qué tiene Kodak Gold en 120? Que es Gold y más grande. Básicamente la misma tonalidad un poco amarillenta. A mí me han gustado los resultados, pero no me han convencido como para meterme. En paridad con Portra, ni loco compro Gold. O sea, si está Portra a 15 y Gold a 14, no os lo compréis Gold. Comprad Portra porque Portra es mucho más polivalente. Sí tiene menos saturación, pero bueno, que tú si escaneas con cámara o con escáner le sube la saturación y para adelante. Otra cosa ya es que hagas copia química y te guste el look de Gold, pues nada, todo para adelante. Y eso, básicamente eso es lo que quería comentaros. Esta semana no es un poco opinión, es un poco más noticias, entre comillas. No es el telediario, eso se lo dejo a Chechu con Disparafilm, pero nada, lo dicho, si tenéis alguna pregunta, cuestión, a mí me encantaría saber qué pensáis. Haré un vídeo sobre la Gold, mis experiencias, un poco todo lo que ha pasado, pero no quería hacer ahora Gold. Creo que me falta un poco de maduración con la peli. Me falta un rollo de terminar, revelarlo y verlo. Así que nada, como siempre, gracias a todos, aquellos que me apoyáis desde Patreon o desde donaciones directas, dejo el link abajo, no prometo nada, ese Patreon básicamente es una propina para estos vídeos que hago en español, pero si queréis participar y ayudar, pues nada, echa una mano. Así que nada, hasta el próximo vídeo, adiós.